Son las cinco de la mañana No lo amas porque él no da la talla No sabe complacarte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetarlo No, no es amor Lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Bien vestido y en mi lexus Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste Como loco te fui alcanza Te busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia Yo te quería llamar Pero no tenía tu número Tu hijita ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Le di una mirada Un par de palabritas Tu número me dio El celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un beeper Y no había conexión Mi única esperanza Es que oigas mis palabras No puedo Tengo novio No me enganches por favor No, no es amor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón No es amor No es amor Es una obsesión No es amor No es amor Es una obsesión No es amor No es amor Es una obsesión No es amor No es amor Es una obsesión No lo pienses Vámonos Ya somos dos ¿Por qué no me das la mano Y nos cogemos este barco Celebrando con un beso Que hoy es hoy Que nuestra patria existe Donde estemos tú y yo Que todo estará cerca Si cerca estamos los dos Que nuestra patria existe Donde estemos tú y yo Que todo estará cerca Vámonos Me encantaría que nuestro país Tuviera Vamos a irnos Que cada patria existe Que quede